¡Lima, lima, guaitita! ¡Lima, lima, guaitita, guaitita! ¡Lima, lima, guaitita! Si te falta cariño, huetita, si te falta cariño, huetita En un lado huetita, en un lado huetita Una vueltecita quiero ver, quiero ver, una vueltecita quiero ver, quiero ver Una vueltecita quiero ver, quiero ver Ay huetita, ay huetita, a ti solo yo te quiero Ay huetita, ay huetita, a ti solo yo te quiero Ay huetita, a ti solita, a ti solita te quiero, guantita Hermosa, ay huetita, ay huetita, ay huetita, ay huetita, ay huetita Ay huetita, 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 ay huet